James Gunn, director de la saga Guardianes de la Galaxia, fue despedido el viernes por los estudios Disney por una serie de tweets antiguos que resurgieron recientemente y en los que hace bromas sobre violaciones o pedofilia. Las actitudes y comentarios ofensivos, descubiertos en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestros estudios, y hemos roto nuestra relación de negocios con él, declaró el presidente de Disney, Alan Horn, en un comunicado que publican los medios estadounidenses. En una declaración publicada por la revista Hollywood Reporter, Gunn afirma que lo lamenta y que asume toda la responsabilidad por los tweets. El jueves, Gunn ya había hablado en Twitter sobre sus antiguos comentarios y explicado que en ese momento se veía a sí mismo como un provocador que hacía bromas que eran indignantes y tabú, pero que sus días de decir cosas solo porque eran chocantes y tratar de conseguir una reacción ya han pasado. No voy a decir que soy mejor, pero soy muy, muy diferente a como era hace unos pocos años, afirmó el cineasta estadounidense, de 51 años. En uno de los tweets, que datan en su mayoría de entre 2008 y 2011, Gunn escribe por ejemplo, lo mejor de ser violado es cuando ya acaba la violación y uno piensa apóstrofe esto es genial, no ser violado. Gunn escribió y dirigió las dos entregas anteriores de Guardianes de la Galaxia y estaba previsto que la tercera llegara en 2020. No está claro ahora quién será a cargo del proyecto cinematográfico. Los viejos tweets fueron revelados y publicados por la web conservadora Dalika Yeri y de inmediato se alzaron voces que pedían que Gunn fuese despedido por Disney. Gunn es un conocido crítico del presidente Donald Trump y en diciembre pasado dijo que no le importaba que su posición política le hiciese perder fans. Más en MSN 2.50 impactantes escándalos de los famosos de los últimos 20 años, Cosmopolitan. ¡Suscríbete al canal!